En materia de educación, hoy por fin ha llegado el día en el que se moviliza todo el alumnado del Instituto Las Viñas. Desde esta mañana se inicia el curso 2020-2021, que abarca desde primero de la ESO hasta bachillerato y los ciclos formativos. Esta mañana se ha desarrollado la primera toma de contacto de los alumnos que cursan sus estudios en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas. El alumnado se irá incorporando por cursos desde hoy hasta el final de esta semana y de manera escalonada hasta el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que se funcionará ya con horario normalizado. Precisamente este martes ha sido el turno de los alumnos de primero de ESO, nueve grupos desde la A hasta la I, además de los jóvenes estudiantes de ciclos formativos. El Edil de Educación, Daniel Muñoz, ha querido acompañar a nuestros estudiantes en esta primera jornada en la que los jóvenes ya se adaptan a las nuevas normas de seguridad y de higiene puestas en marcha. Hoy ya tenemos a todo el personal, a todos los alumnos de las distintas etapas educativas ya en su centro. Es verdad que hoy el Instituto de Las Viñas ha sectorizado la entrada y en este primer día solamente han entrado los alumnos de primero. Como habéis podido grabar, están los profesores enseñándoles por primera vez el centro porque es verdad que en años anteriores siempre había una visita que se hacía a final de curso cuando estaban todavía en sexto. Y venían aquí in situ y veían las instalaciones y todo lo que conlleva este nuevo mundo para ellos. Pero bueno, como este año con el tema del COVID no se ha podido realizar, como estáis viendo, los profesores están enseñando in situ el propio centro y no solamente eso, sino también todas las nuevas normas que tienen que seguir los alumnos. Muñoz también comentaba que desde el Ayuntamiento de Manilva, a través del área de Educación y la colaboración de otras concejalías, se ha apoyado en todo lo posible para el buen desarrollo del inicio de curso, tanto en estas instalaciones como en el resto de centros de primaria y escuelas infantiles. No es competencia nuestra directa lo que es el mantenimiento ni todo lo que conlleva el tema del Instituto, pero sí entendemos que somos una parte fundamental en la comunidad educativa del Instituto de Las Viñas y se han puesto todas las medidas o todas las peticiones que nos han hecho tanto del equipo directivo como del AMPA Santa Ana de aquí del Instituto. Y como sabéis, en estos días se han anunciado muchas, como el tema de la ampliación del aparcamiento, porque sabemos que este año el aparcamiento que tiene interior el Instituto se habilita solamente de recreo. Entonces, todos los 90 profesores que a diario aparcan aquí tienen que hacerlo en el llano y que complicará que los padres puedan disponer de ese aparcamiento solamente para ellos. Y además también el tema de seguridad ciudadana, de limpiarse los patios exteriores y las zonas comunes, que no son competencias nuestras, pero se va a hacer por parte del Ayuntamiento. Y también la instalación de megafonía repetitiva para que todas esas normas de convivencia le entren a los alumnos por el oído y que, bueno, son muchas cosas las que nos han pedido y que la mayoría de ellas se han cumplido. Además de la adecuación del aparcamiento, recordamos que los accesos y salidas del centro se han delimitado mediante vallas y se ha señalizado el modo de dirigirse a las aulas. Desde el consistorio también se encargan de la desinfección de los patios y exteriores del centro. Además, la policía local se seguirá haciendo cargo de la regulación del tráfico y protección civil de que se cumplan las normas establecidas. Gracias.